Caminando por la noche En este mundo Caminando, caminando Yo solo y tú, tú, tú Escuchando tu voz En mi soledad No puedo olvidar Que yo no estoy feliz Caminando, caminando Tengo vacío corazón Así no puede ser amor Porque en el caso sin dolor Y con el tiempo perderás Cómo duele el amor Cómo duele el amor Caminando, caminando En mi soledad No puedo olvidar Que yo no estoy feliz Caminando, caminando Tengo vacío corazón Así no puede ser amor Porque en el caso sin dolor Y con el tiempo aprenderás Cómo duele el amor Cómo duele el amor Caminando por la noche En este mundo Caminando, caminando Yo solo y tú Tú, 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 tú Caminando, caminando Caminando, caminando Caminando, caminando